el siguiente segmento tiene contenido o opinión muy bien seis con veinticinco gracias gracias por la sintonía gracias gracias por la enorme visualización que tenemos esta hora nos honra su gentileza nos honra su compañía nos honran sus comentarios sus muestras de apoyo también sus críticas las críticas constructivas que siempre nos enriquecen y nos permiten seguir hacia adelante no les agradezco mucho por la gentileza vamos a comenzar esta nueva semana de labores primero permítanme por favor recordarles que estamos con nuestra señal abierta nuestras frecuencias en señal abierta para pichincha esmeraldas y maraví estamos igualmente en santo domingo de los sáchilas por la señal de majestad televisión y también en el canal 3 del sistema tv net estamos en triple w punto radio majestad punto com estamos en facebook live por las fan page de primera plana y de majestad radio así que muchas gracias por la enorme gentileza que tienen ustedes quiero arrancar nuestra parte editorial nuestra parte del comentario si es que tengo en entre los oyentes e internautas si es que tiene si es que tengo servidores públicos quisiera que alguien me confirme si ya les pagaron el sueldo los servidores públicos sé que se han dado pagos parciales que en ciertas instituciones han pagado me refiero sobre todo a instituciones que no son parte del gobierno central pero de lo que yo tenía información ocurrió solamente en algunas no en todas y quisiera saber por ejemplo si tenemos servidores dentro de nuestra audiencia si tenemos servidores públicos que nos puedan confirmar si ya les pagaron el sueldo porque estamos 31 de agosto al menos hasta este fin de semana yo conversé con con un par de amigos que trabaja en el sector público y me confirman que no que no les han pagado acá por ejemplo ya tengo algunos mensajes gracias a ver doña pati garzón dice aún no pagan y ojo estamos hablando del sueldo de julio no estamos hablando del sueldo de agosto o sea al día de hoy 31 de agosto estamos hablando de dos meses de retraso para un segmento de los servidores públicos dos meses si sumamos julio y agosto y no me estoy refiriendo al mes de agosto me estoy refiriendo al mes de julio el fin de semana conocí que julio no habían pagado en varias instituciones públicas don winston reyes dice que en el oro solo julio teresa barca dice no pagan manolo cuesta no pagan dos meses a eso me refiero julio y agosto en salud no nos dice henry nelson puma rosa hay naciza también dice que también confirma que no han pagado soledad montero dice no han pagado es una crisis de proporciones hogares en donde papá y mamá son funcionarios públicos don julio ernesto dice confirmado pero que me confirma don julio ernesto pagaron no pagaron robin dice buen día los docentes estamos impagos segundo milo beltrán como maestro cero albert luis dice sueldos no pagan el servicio de rentas internas edison almache aún no con este mes ya nos deben dos meses de trabajo como servidor público para los militares nos dice ojo estoy hablando de julio y agosto hoy es el último día del mes de agosto en condiciones normales hoy deberían pagar agosto pero está claro que durante los últimos cinco meses no se han regularizado los pagos no han recibido la remuneración completa y la remuneración puntual los servidores públicos incluso sé de algunas instituciones de algunos organismos locales gobiernos locales prefecturas municipalidades en donde les han pagado pero no el 100% sino el 80% del sueldo conozco casos al respecto en cambio de ardita verdadera dice ya nos pagaron julio a docentes y médicos pagaron el viernes en esmeraldas recién el viernes el viernes fue 28 de agosto y recién les pagaron el viernes julio nos dice el bardita aquí mónica palacios dice no han pagado sólo depositaron el décimo estamos pendientes julio y ahora agosto andrés richard dice hasta el día de hoy no pagan paty garzón nos confirma no pagan desde julio en las instituciones del estado lini zambrano a los docentes aún no nos cancelan ya son dos meses que se nos adeudan winston reyes dice docentes del oro distrito 7 sólo julio por lo menos ya les pagaron julio qué suerte porque hay otros que no les han pagado julio mire usted javier villasís dice sueldos en distritos de salud ni de julio vinicius cuál es el jugador del madrid no me diga saludos vinicius dice aún están impagos dos meses norman gaona no pagan son dos meses carlos enrique pasmiño no pagan don marcelo fonti que reside en italia un abrazo marcelo en quito dice a mi hermana licenciada en el hospital no le pagan tuve que hacer un envío para que subsiste este mes don pato leibniz confirmado dos meses que no pagan don julio ernesto dicen el 10 de manta si pagaron al menos julio miguel ángel ramírez dice si pagaron el mes de julio en manta los maestros miran león dice aún no pagan ni a mi esposo ni a mi hijo que es profesor ni julio ni agosto don nelson córdoba en tame no cancelan haberes a quienes fueron despedidos claro nosotros tuvimos la semana anterior una entrevista con el comandante andrés muñoz que es el vocero del colectivo justicia para tame y nos ha confirmado que ha sido un dolor de cabeza terrible terrible el tema del paz y salvo para poder generar sus liquidaciones que no están al día ni con los sueldos ni con las liquidaciones que dicen en manaví en algunos cantones no en todos han pagado milton mendoza dice en cuenca ni julio ni agosto rosy ávila aún no pagan simón bolívar miren ustedes esto es lo que estoy notando a han pagado a unos y no a otros don pago pro año dice en salud se pagó a unos y a otros no y se pregunta si será una estrategia josé lucio dice a los profesores universitarios todavía no pagan dos meses de atraso felipe segundo river en salitre provincia del guayas abrazos no pagan dice a los médicos dos meses juan carlos ordóñez docentes universitarios sin pagos desde la cuenta quiteño dice abrazos ministerio de educación no paga dos meses acá madeleine nallesca dice a mi papá no le han pagado dos meses con este mes subsecretaría de recursos pesqueros de manta juan che caiza ministerio de ambiente dos meses josé o josé antonino sin plata del mies no pagan juan carlos y uquilema dice sólo pagaron julio saludos desde manta gracias por el mensaje javier villasís aquí nos nos plantea otro drama no el de los proveedores proveedores del estado en la salud impagos por más de tres meses esa es la otra parte de toda esta crisis cristiana toscano ministerio del trabajo no pagan dos meses en cuenca no pagan a los maestros dice milton mendoza en quito en educación no han pagado nada y el día de mañana empezamos clases vamos a tener una entrevista sobre ese tema el día de hoy fernando garcía en el oro ya son tres meses que no pagan qué barbaridad terrible terrible aquí este mensaje también es interesante ya nos dice soledad montero aplicaron la reducción de la jornada con teletrabajo se trabaja muchas veces más de 12 horas eso es verdad y aún no cancelan el sueldo no sé si les pasa a ustedes creo que a muchos a muchos les pasa que con el teletrabajo tienen más trabajo para los que piensan que son vagos tienen más trabajo resulta que trabajan más de las horas a veces en la noche reuniones el fin de semana seguramente a muchos de ustedes les pasa para los que piensan que el teletrabajo es de vagos gracias a mi doctor pablo araujo no han pagado en la universidad central del ecuador nos dice don manuel rivas no pagan dos meses julio y agosto se sobrevive con el décimo miren ustedes que hubiese pasado si no pagaban el décimo wilson rené molina soy docente en esmeraldas todavía no pagan acá también desde fenaz pequito nos dicen no olvidemos a los guardias privados que protegen instituciones del estado en algunos casos siete meses sin pagos ya les vamos a contactar para generar una entrevista con ustedes los representantes de los guardias privados acá por ejemplo desde una cuenta dice quinchi micael dice desde julio no han pagado completo solo 80 por ciento no pagan comida ni transporte en el gobierno todo descentralizado de la provincia de pichincha en la prefectura de pichincha nos dice ese por ejemplo es un caso que por lo menos les han pagado una parte por lo menos hay otras instituciones donde no se ha pagado nada conforme estamos dando lectura en este momento desde porto viejo y en el zambrano nos dice saludos en el mi es julio y agosto sin pago bueno tengo un montón de mensajes don bayro moya dice no hay dinero para pagar el sector público y es así pero aquí también cabe una pregunta no que están haciendo con la plata de los créditos privados de los créditos internacionales sería muy interesante saber qué están haciendo con esos recursos o sea quisiéramos saber en qué los están empleando porque inversión pública no se ve aquí me dicen también gracias por este mensaje en el consejo de regulación de la comunicación les deben dos meses y les dijeron que quizá hoy les paguen gracias por acá nos nos envían otro mensaje dice no pagan ni julio ni agosto qué barbaridad y estamos 31 vean cuando yo leo estas cosas yo sé que porque también hay gente que que opina a veces desde el estómago y perdón que lo diga de esta manera que se burlan del drama de los servidores públicos que denostan que aborrecen que repugnan a los servidores públicos porque tienen el por el por el pecado de trabajar para el estado ya pero siempre he dicho esto lo he venido sosteniendo a lo largo de estas semanas y meses y que a quienes tienen la gentileza de seguirme cada mañana les consta detrás de un servidor público hay una familia junto a un servidor público muchas veces hay otra servidora o servidor público muchas veces la pareja es una pareja de funcionarios que trabajan en las instituciones del estado el papá y la mamá tiene un hijo dos hijos tres hijos quien sabe la realidad de cada de cada familia digo es muy fácil desde el teclado escribir cualquier cosa para denostar porque me cae mal el sector público y no se dan cuenta de la situación humana dos meses sin pagos estamos 31 de agosto y hay gente que no le han pagado ni julio o sea ya les deben a esta hora les deben dos meses y no entiendo cómo en los reportes que estamos señalando que los oyentes tienen la gentileza los internautas tienen la gentileza de comentarnos están interactuando mucho con nosotros yo he notado que por ejemplo hay provincias en las cuales en las mismas instituciones pagaron julio y hay otras de esa misma institución que no han pagado ni julio yo no entiendo eso antes el argumento era que se priorizaba el pago en ciertas provincias porque estaban con dificultades por la pandemia del covid ese era el argumento por ejemplo para justificar el supuesto pago anticipado o puntual para los servidores públicos de la ciudad de guayaquil de la provincia del guayas pero ustedes saben que los últimos dos meses guayas dejó de convertirse en el epicentro de la pandemia guayaquil tiene una situación muchísimo más estable que otras provincias y voy a mencionar el caso de quito y pichincha el caso de manaví el caso de azuay el caso de santo domingo de los áchilas provincias en las cuales está claro la pandemia comenzó a generar muchas más complicaciones la curva de crecimiento fue mucho más alta a diferencia del alplenamiento que se siente en la provincia del guayas había un argumento al menos ese fue el el la explicación que se dio la justificación que se dio hace pocos meses ahora cuál es la justificación y luego a propósito de lo que decía bayron moya que siempre tiene la gentileza de escucharnos no hay plata que están haciendo con la plata de los créditos alcanzados con organismos financieros internacionales en qué están empleando esos recursos para qué están sirviendo ese dinero justo acabo de recibir este este mensaje no ecuador recibió un nuevo préstamo para qué será el viernes se anunció con gran suceso un nuevo acuerdo con el fondo monetario internacional y que va a haber desembolsos de aquí hasta 2022 habrá que conocer las condiciones no nos han dicho las condiciones todavía de los créditos no nos han dicho si va a ser materia de un acuerdo si van a firmar un acuerdo y no nos han dicho si al firmar ese acuerdo habrá condicionamientos que tiene que cumplir el estado ecuatoriano o sea nos dieron la buena noticia que es hay un acuerdo con el fondo y nos van a desembolsar tal cantidad de dinero en los siguientes meses o años cuáles son las condiciones en qué están empleando el dinero el dinero de los créditos yo sí creo que el gobierno que el frente económico tiene la obligación de explicar al país que se está haciendo con la plata porque puede ser que se esté destinando para algo específico pero queremos saber de qué se trata sería buenísimo saberlo poco o nada se habla en torno a este tema amable audiencia tengamos un poquito de empatía no un poquito de empatía con el servidor público y vuelvo a recapitular algo que he señalado en varias ocasiones si no pagan los sueldos no hay dinero para comprar si no se compra el sector comercial no se dinamiza si el sector comercial no se dinamiza el sector industrial no produce y si el sector industrial no produce obviamente dejará de percibir ingresos y por ende tendrá que reducir su personal y por ende tendremos despidos este es un círculo un círculo que puede ser virtuoso o que puede ser vicioso en este momento es un círculo vicioso porque no les pagan los sueldos a tiempo a los servidores públicos y bueno uno entiende que frente a las condiciones económicas se pueden atrasar pero resulta que ya se hizo costumbre desde el mes posterior al inicio de la pandemia que los sueldos a los servidores públicos despaguen con tremendos atrasos este mes ya creo que rompió el récord de los atrasos 31 de agosto y tenemos reportes acabamos de dar lectura de muchos internautas muchísimos que nos dicen que no les han pagado el sueldo y hay otra cosa no hablando de este círculo virtuoso que puede ser círculo vicioso que yo creo que es vicioso en este momento qué pasa con los créditos que tienen que pagar los servidores públicos que contrajeron seguramente con los bancos con casas comerciales con empresas de telefonía celular por ejemplo qué pasa en ese sentido cómo solventan sus necesidades cómo cumplen los bancos no les van a esperar porque el banco les va a cobrar intereses interés por mora las casas comerciales les van a cobrar interés por mora y además gestión de cobranza para quienes tal vez han adquirido algún electrodoméstico o algún artefacto artículo en una casa comercial un día que se atrasen un día y ya les cobran una cantidad importante de dinero por gestión de cobranza cuál es la gestión de cobranza la llamada que le hacen a decir por favor pague ya les cobran con un día que se atrasen si la gente no tiene para pagar es obvio que les va a tocar pagar lamentablemente cuando reciban el sueldo una cantidad importante de intereses no he escuchado por ejemplo que los bancos digan que por frente a la coyuntura vamos a aguantar un poquito y vamos a ser más condescendientes o más flexibles con nuestros clientes y no les vamos a cobrar o les vamos a esperar al menos yo no lo he escuchado puedo estar equivocado no he escuchado no he escuchado que las casas comerciales digan lo mismo yo entiendo que es un negocio que el sector bancario es un negocio que un almacén de electrodomésticos es un negocio que hay que pagar y si usted no paga tiempo se originan intereses y se originan cargos por supuesto pero y cómo hace la gente que no tiene el sueldo para pagar cómo hace la gente qué alternativas se le puede ofrecer qué alternativas le ofrece el estado qué alternativas le ofrece la banca qué alternativas le ofrece el comercio acá también nos dicen será que no les pagan a todos eso eso decía yo a propósito de este mensaje de acuerdo a la lectura de noticia digamos a la lectura de los mensajes que recibí hay gente que si le han pagado julio y hay muchísima gente que no le han pagado julio no no entiendo no entiendo esta diferencia no la comprendo no comprendo y acá por ejemplo hay otro tema del que poco se habla si no les pagan el sueldo a tiempo el servidor público está en mora con el IES y si está en mora con el IES no puede acceder a los servicios del IES ni a las prestaciones del IES cuáles son los servicios los préstamos quirografarios los préstamos hipotecarios los fondos de reserva esos son los servicios del IES cuáles son las prestaciones salud salud es una prestación si no está el día los hospitales del IES van a atender a los servidores públicos que no aparecen con sus aportes a tiempo en el sistema del instituto ecuatoriano de seguridad social justamente a propósito del mensaje que acabo de recibir qué barbaridad y lo peor es que hay gente que de esto se burla de esto se burla por el delito de mucha gente de trabajar en el sector público y estamos 31 de agosto veamos si hoy tienen alguna novedad y estaremos pendientes de aquello bueno dejemos ese tema hablemos un poquito de la polémica del momento la ministra de gobierno maría paula romo ayer hacia las ocho de la noche si mal no recuerdo difundió en sus plataformas digitales una respuesta dirigida fundamentalmente al portal digital aposta que la semana anterior hizo una publicación con base en supuestas conversaciones atribuidas a la ministra romo con el ex asambleista daniel mendoza conversaciones de whatsapp el portal difundió varios extractos de de chats de varios chats atribuidos a la ministra y al ex asambleísta ayer la ministra le responde al mencionado portal y recojo la nota que publica diario el universo al respecto esta noche en sus redes sociales o sea anoche y con un vídeo de ocho minutos la ministra de gobierno maría paula romo respondió a lo que denominó ataques e infamias de los últimos días y señaló que estar sujeta a críticas como funcionaria es lo normal pero acosarla de delitos es inaceptable como funcionaria estoy sujeta a críticas así es la democracia recibo esas críticas con tolerancia incluso ante los ataques más viles he tenido siempre la prudencia necesaria para responder en algunos casos y guardar silencio en otros y no afectar las investigaciones para ser responsables pero acusar falsamente no es una crítica es un delito manifestó la ministra robo partido de tres preguntas por qué para qué y qué intereses defienden quienes le están acusando señaló que por su cargo se entiende que haya hablado no sólo con el ex asambleísta daniel mendoza que también era presidente de una comisión legislativa sino con casi todos los asambleístas en ninguno de esos diálogos se habla de repartir nada ni hospitales ni nada ni con él ni con nadie ratificó la ministra recordó que mendoza está preso volvió a explicar cómo se enteró del caso del hospital de pedernales fue a través dijo de una persona que le comentó haber escuchado una conversación según la cual tenía que sacar dinero en efectivo del adelanto de la obra para con ese dinero asegurar su destitución en un supuesto juicio político y esa información fue entregada a la policía nacional los mensajes existen y están notariados agregó la ministra romo recordó que ella fue quien denunció el caso del hospital de pedernales relató los allanamientos y acciones de la fiscalía en este caso incluida la detención de mendoza desde ese momento mendoza ha pretendido meter en su fango a varias personas y defenderse a través del escándalo en las redes sociales como ocurrió el miércoles en una supuesta entrega especial donde la gran revelación es que mendoza sólo se comunicaba conmigo dijo un portal accede al celular de mendoza entregado por su padre tres meses después que está preso y la novedad es que soy el único contacto con el que chateaba porque no hay conversaciones con los contratistas detenidos con su asesor al que se le encontró el dinero en efectivo con ningún otro político nada más hay conversaciones conmigo y están bien seleccionadas no no soy amiga de mendoza añadió la ministra aceptó que respondió los mensajes del ex asambleísta con respeto y amabilidad y con emojis como lo hace a menudo hilar tan fino es un insulto a una ciudadán a una ciudadanía crítica informada desdibujar un chate es mentir escoger sólo las capturas de pantalla que convienen para una historia es una vileza y acusar falsamente es un delito y el universo sigue con el reporte de ese extenso vídeo de ocho minutos la ministra dice deje de mentir de dejen de mentir a quien protegen o por qué tratan de distraer la atención conmigo tengo 20 años a ser político honesta pueden honor coincidir con mis ideas no jueguen con mi nombre señores no es justo no es correcto y habla que la justicia haga su trabajo ayer mismo los colegas del portal aposta le respondieron a la ministra insistieron en los argumentos que ellos han presentado pero vean más allá de lo que diga la ministra más allá de las revelaciones es del portal digital la posta o de cualquier otro portal sigue flotando en el ambiente y este es el tema en cuestión amable audiencia no nos perdamos no nos perdamos sigue flotando en el ambiente la pregunta quien repartió los hospitales quien repartió los hospitales alguien tiene que haber repartido los hospitales ustedes a mí a mí en este espacio y hablo en primera persona pido disculpas por aquello a mí no me han escuchado ni me van a escuchar jamás aquí decir que fulana fulano mengano mengana perencejo perenceja repartieron los hospitales yo no tengo pruebas de quién repartió los hospitales no sé quién las tiene yo he escuchado algunos colegas que escriben cualquier cosa en las redes que ya señalan que fulano sultano mengano perencejo repartieron los hospitales cuáles son las pruebas yo no sé quién repartió los hospitales amables oyentes televidentes internautas no lo sé no lo sé por eso pregunto quién repartió los hospitales lo que sí sé y de lo que estoy convencido pero recontra convencido es que alguien repartió los hospitales porque como gente como el señor daniel salcedo tuvo acceso a contratos con hospitales públicos como gente como el expresidente abdala bucarán y su entorno están siendo procesados en este momento por el presunto delito de delincuencia organizada por su posible vinculación a contratos de compra venta de insumos en hospitales públicos de guayaquil está claro que hubo un reparto de los hospitales quién lo hizo no lo sé pero los hospitales no se reparten solos no se reparten solos y aquí alguien debe responder alguien alguien sobre esto un silencio sepulcral del señor presidente de la república sepulcral estas son cosas de fondo que no se pueden aclarar o no se pueden responder sólo con un tuit y aquí lamentablemente lo que se hace es responder con un tuit yo quisiera saber cuál es la posición del presidente de la república sobre esto porque está claro que él no escribe su cuenta twitter a mí me encantaría saber qué opina el presidente de la república sobre esto qué le puede él decir al país sobre algo que es evidente amigos y amigas es evidente alguien repartió los hospitales porque entonces hace tres semanas dos o tres semanas el canal de televisión ecuavisa hace un reportaje recogiendo denuncias presentadas por ex servidores del sector de la salud en guayaquil señalando a una legisladora en particular diciendo que esta legisladora con su esposo les ubicaron o le ubicaron a la persona denunciante y le pedían o le sacaban dinero cada mes una parte de su sueldo si una legisladora con su mamá con su esposo tienen el poder de colocar en el sector salud a gente para que trabaje y a esa gente que trabaja le sacan plata esa persona tiene poder pues y esa no es una atribución de un legislador amable audiencia yo pregunto si esa esa denuncia que insisto la sacó ecuavisa hace dos o tres semanas ha tenido algún tipo de seguimiento si la fiscalía ya ya tomó nota de esto si ya le llamó a declarar a la mencionada legisladora porque vuelvo otra vez a lo mismo alguien me diría y dale la burra al trigo y así es así va a ser así tiene que ser para unas cosas son muy rápidos muy ágiles para otras se aguantan esperan no tienen capacidad no tienen fiscales no tienen tiempo no tienen peritos no tienen agentes para otras si son muy rápidos muy rápidos a mí me encantaría saber si sobre esa denuncia que además para unas si lo toman como noticia críminis no lo que aparece en los medios para otras simplemente se hacen los locos digo sería interesante si el reportaje de ecuavisa lo toman como noticia críminis o lo tomaron y empezaron a investigar a la mencionada legisladora sería interesante saberlo no no les parece pero de esto no se dice nada pero voy más allá si hay denuncias que deben ser investigadas por cierto por cierto pero si hay denuncias de gente que trabajó o que trabaja en el sector salud de guayaquil o de la provincia del guayas y que dice que le colocó la legisladora tal con el esposo y con la mamá está claro que esa legisladora tiene poder un poder que no le corresponde por norma constitucional y legal porque los legisladores amables oyentes y televidentes no tienen la posibilidad de acceder a cuotas de poder no pueden poner gente no pueden gestionar cargos públicos eso dice la constitución y aquí se está normalizando una práctica que es inconstitucional y que puede ser un delito la estamos normalizando más adelante vamos a hablar con jimmy candel sobre este tema vamos a conocer su verdad por supuesto como tiene que ser porque hay que escuchar que nos diga el ingeniero jimmy candel soto como apareció la semana anterior que supuestamente ha recibido cuotas de poder para repartirlas en el sector de la salud en la provincia de santa helena hay que escuchar a ver qué dice el legislador pero la sola presunción es grave y ojo esto no es reciente hace varios meses en medio de la pandemia que será unos tres meses tres cuatro meses será otros portales también publicaron el reparto de los hospitales publicó código vidrio publicó la historia publicó la fuente ya hubo publicaciones sobre el supuesto reparto de los hospitales que se ha hecho al respecto quién responde por eso la ministra romo deslinda su responsabilidad da su versión con su visión sobre lo que está ocurriendo y ella asume que le están 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 pretendiendo afectar su imagen para desviar la atención es la lo que dice la ministra romo ella dice yo no repartí hospitales no tengo nada que ver con eso quién tiene que ver yo reitero yo no voy a caer en el juego de acusar porque no soy fiscal ni juez no soy agente de criminalística a mí no me corresponde pero yo sí hago la pregunta pública quién repartió los hospitales no me vengan a mí a decir que no han repartido los hospitales han repartido cuotas de poder en provincias por qué para qué para qué estas son las preguntas que el país necesita saber necesitamos que nos respondan a los ecuatorianos quién repartió los hospitales necesitamos saber la posición del presidente de la república que deje el silencio sobre este tema y que diga algo tanto el presidente cuanto la vicepresidenta que hoy la vicepresidenta está aparentemente en el ojo de la tormenta por algo que supuestamente ha dicho que no ha sido comprobado hasta hoy pero que ayer fue tendencia un montón de gente se hizo eco de algo no comprobado no sabemos si será cierto sobre el tema del código de la salud pero la vicepresidenta la vicepresidenta no la he escuchado dando declaraciones públicas sobre estos temas es la segunda mandataria tampoco ha dicho nada y el presidente menos por favor alguien tiene que responder si a daniel mendoza lo están investigando si a daniel mendoza lo están indagando y está detenido por su supuesta relación con actividades de corrupción asociadas a la construcción fallida del hospital básico de pedernales pedernales cuatro años después no tiene hospital y amigos y amigas si les encontraron con fajos de billetes con la cinta del ban ecuador retiraron esa plata como retiraron esa plata no nos perdamos como retiraron es tan fácil retirar desde una de ir al ban ecuador y desde una cuenta institucional es tan fácil retirar dinero en efectivo que debe servir para la construcción de un hospital tan fácil es o sea para mí no es normal cómo hacen hay proveedores por ejemplo o hay gente que ha tenido la posibilidad de trabajar externamente en el sector público que cobrar una factura en el sector público es un calvario un calvario le revisan hasta la última coma un calvario hasta la última coma y sin embargo tenemos gente que va a la ventanilla y retira plata de una cuenta institucional plata que debe servir para la construcción de un hospital yo no lo entiendo no lo insisto estas son las cosas que debemos preguntarnos como ecuatorianos que no podemos normalizar amables oyentes televidentes internautas saben que siento yo siento yo que estas cosas se han normalizado en el ecuador cuando ayer por ejemplo un comunicador que al mismo tiempo ejerce el rol de activista político dice en su cuenta twitter para justificar la supuesta postura que tendría la vicepresidenta de la república que se puede tolerar un gobierno con corrupción estamos hablando o sea de verdad de es en serio es en serio amigos y amigas es en serio podemos tolerar un gobierno con corrupción podemos tolerar un estado corrupto de qué estamos hablando no podemos normalizar la corrupción no podemos estos temas aquí a ver aquí aquí don bóris araso dice con que te quejes desde un micrófono y qué hago qué hago o sea no sé qué pretende el amigo que me escribe en este momento qué hago yo ejerzo mi rol de periodista y desde mi rol de periodista desde mi condición de periodista utilizo el micrófono para esto para que ustedes no normalicen lo que está ocurriendo amigos y amigas esa es la idea el periodista no es el que mete preso pues al funcionario corrupto o sea ubiquémonos el micrófono sirve para esto para visibilizar aquello que en otros lados no se habla porque yo les apuesto que esto que estoy diciendo no lo van a escuchar en otras partes con honrosas excepciones y lo que estoy haciendo es poner este recorderis que procura hacerlo a diario sin pretender ser el dueño de la verdad porque no lo soy ni pretendo serlo pero poner este recorderis para que la gente no se olvide y se dé cuenta de lo que está pasando y decirles a ustedes amigos y amigas que me escuchan y que me ven no normalicemos la corrupción no normalicemos la corrupción habrá que seguirse preguntando quién repartió los hospitales en este país porque de que hubo reparto hubo reparto y está clarísimo que hubo reparto de lo contrario no existiría un Daniel Salcedo Bucarán no estuviese con arresto domiciliario Mendoza no estuviese detenido hubo reparto hubo reparto que nos digan quién repartió los hospitales la pregunta sigue ahí sin una respuesta 7 con 4 enorme visualización enorme visualización la que tenemos aquí en el aquí en el en en nuestro programa de noticias gente que nos escucha en el Ecuador y alrededor del mundo gracias 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 por ver el video